Poner a hervir medio kilo de tejocote con canela y dejarlos enfriar para pelarlos. Machacarlo. Recuerda que tiene huesos duros. Prepara tu jarra con agua y azúcar al gusto. Revolver con un poco de agua y seguir machacando. Colar el preparado de tejocote y verterlo en la jarra con agua y azúcar y mover. Listo. Prueba y disfruta tu deliciosa agua.